Hoy, ¿quién querés que gane? Argentina. ¿Sos peruano? Sí. ¿Por qué querés que gane Argentina? Porque juega Messi, es mi ídolo. Ya te firmó este póster, lo viste. ¿Quién quiere que preguntemos por la final de la Libertadores? ¡Oh, papi! ¡Oh, papi! A ver cómo lo ven. A ver qué opinan. ¿De qué cuadro son? De Argentina. ¿Qué opinan? Final de la Copa Libertadores. Boca con Fluminense. ¡No, no, Boca, loca! ¡Boca, Boca! ¡No, Boca, Boca! ¡No, Boca, Boca! En F90, el canal conducido por el Pollo Viñolo, hinchas peruanos en contacto con Diego Monroy expresaron su favoritismo por la selección argentina y todo su amor por Lionel Messi. También se le consultó por la final de la Copa Libertadores y donde expresaron que querían que gane el equipo de Boca Juniors. No, venezolano. ¡Venezolano! Pero argentino de corazón. Y Messi hasta la muerte. ¿Y por qué Messi? Porque de puta, de nueve años que lo sigo, es mi ídolo y lo amo, es el mejor del mundo, lo amo. ¿Qué le dirías? Que lo amo, es lo mejor, gracias por existir y por hacerme feliz toda mi vida. ¿Cómo te llamás? Carlos. ¿Cuántos años tenés, Carlos? Diez. ¿Sos de Perú? Sí. ¿Querés que gane Argentina o Perú hoy? Argentina. ¿Por qué? Sí, Messi es mi ídolo y quiero que gane él. ¿Y la camiseta del Inter, infaltable? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa Messi para vos? Para mí él como un ejemplo a seguir. Gracias. Qué lindo. A ver, ¿sos peruano? Sí, soy peruano de corazón. Pero el día de hoy todos somos acá, Messi. ¿Sí? Y hoy un peruano, ¿qué edad tenés? Veinte. Veinte. ¿Quieres que gane Argentina o querés que gane Perú? No, no, creo que gane Argentina por Leo Messi, porque simplemente es mi ídolo desde pequeño, lo admiro, lo amo mucho y es el mejor del mundo. Siempre el mejor del mundo. Es impresionante porque quieren que gane Perú. A ver, peruano. Sí, obvio, peruano. ¿Querés que gane Argentina o querés que gane Perú? Argentina, Argentina, la verdad que Argentina. Hoy, como le dije a todos, yo me siento un argentino más, la verdad. Amo a Argentina, amo a Messi, lo seguí desde pequeño y la verdad tenerlo tan cerca a Messi para mí es un sueño. ¿Lo viste anoche? Sí, ayer lo vi. ¿Y cuándo salió por la ventana, qué sentiste? Casi, me desmayo. Es un sueño cumplido, pero quisiera que él sepa de mi existencia, que sepa que lo amo y que para mí, gracias a él, el fútbol no es solo un deporte, sino es un sentimiento. ¿Y cómo entiende el futbolero peruano que un peruano quiera que gane, o sea, la mayoría de todos los que están acá quieren que gane Argentina? Sí, la verdad que es que Messi nos hace sentir eso, ese orgullo, ese sentimiento de que Argentina gane, creo que es por, gracias a Messi, se ha ganado eso Argentina. ¿Te sentís campeón mundial? Me sentís campeón mundial, la verdad. La final lo grité, lloré, hice de todo, la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, seguimos. La camiseta de Messi. A ver, acá. Esa de 2000. Ahí. Mirá, mirá, mirá el nenito con... El nenito con el... ¿Sos de Perú? Era ídolo antes de ganar, ¿eh? Sí. ¿Y quién crees que gane hoy, Argentina o Perú? Argentina. ¿Por qué? Messi. Por Messi, clarito. A ver, la camiseta del Inter Miami. Soy hinche de Messi, pero soy peruano. ¿Sos peruano? ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Y por qué querés... No sé si querés que gane Argentina. ¿Quién querés que gane? Argentina. ¿Por qué? Está Messi. Sí. ¿Sí? ¿Y algún amigo tuyo te dijo, cómo vas a hinchar por Argentina si juega Perú? ¿O no? No, no lo he dicho. ¿Todos quieren que gane Argentina hoy? Sí. Messi. A ver. He venido aquí por Messi porque es mi ídolo, un ejemplo de humildad y perseverancia. Y esta noche quiero que gane mi selección 2 a 1, pero que meta gol Messi, para gritarlo también. Sí, sí, sí. Bueno, el primero, el primero, ¿eh? El primero. Tengo las arepas a Messi y no sale. A ver, ¿cómo es? A ver, pará. Me voy a meter acá. ¿Cómo es esto? Que le tuve que traer las arepas a Messi y no sale, ya se le enfriaron. Mira, perdí el día de trabajo. Perdí la bicicleta viendo a Messi y no sale. Y no sale. ¿Vos le querés regalar estas arepas a Messi? Claro. Por supuesto. ¿Y qué perdiste? ¿Ah? ¿Qué perdiste? El día del trabajo, mi bicicleta, todo. ¿Por qué la bicicleta? Porque yo trabajo de rap y en bicicleta. ¿Todo por Messi se la llevaron? ¿Se la llevaron la bici? Se la llevaron. ¿Lo viste anoche a Messi? No, no lo vi. Hice un canje. Vine a ver a Messi y ya no voy a ver mi bicicleta. Gracias. Bueno, cuestiones, historias. Seguimos. A ver. Mirá, los diferentes cuadros que hay. Mirá, a ver qué dice acá. Para tomarnos juntos. Por favor, he venido de lejos. Por favor, he venido de lejos. ¿De dónde habrá venido? A conocer a vos. A ver. Diego, Diego. ¿De dónde venís? De los olivos. Hoy, ¿quién querés que gane? Con la fe del culto Guadalupe, Perú. ¿Perú? Ahí hay dos. A ver qué dice. Leo, te amamos. Venimos de lejos. Mi hijo es fan tuyo. Solo regalame una firma. ¿Hoy querés que gane Argentina o Perú? Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy Messi, mi ídolo. Sí. A ver, un fan lover, ¿cómo es? Messi lover. Acá de Arequipa venimos a seguir a Lionel Messi cumpliéndole este sueño a mi hijo, José Carlos. Sí. Sí, soy fan de Messi hasta la muerte. ¿Y hoy querés que gane Argentina o Perú? Soy de Perú, pero quiero que gane Argentina con un gol de Messi. Impresionante. Sigue. Mirá, mirá, mirá. Acá. Vení. A ver, estaban cantando muchachos. Las cuadras. Acá los nenitos, ¿eh? Mirá. Estaban cantando muchachos. A ver, canten. No, pichar el césped. Te la fijé. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo. A ver. Messi, 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 Messi. ¿Son todos de Perú? Sí. ¿Cómo? Yo soy mitad argentino. Yo soy mitad argentino-italiano. No, peruana-italiano. Mi papá viene San Juan. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Y quién crees que gane? Para mí es que Argentina, porque la caesón de Reynoso no hacen ni un agua. ¡Argentina, papá! ¡A la vacuna, tres, cero, Perú! ¡Pero el técnico! Estaba mirando. ¡Cobro! Argentina o Perú. Peruana, pero... Argentina, P... Papi, Argentina, 4-0. ¡Papi! ¡Papi! ¡Ese es el sobo, negro! ¿Argentino-Perú? ¡Papi! ¡Papí! ¡Papí! Ah, por eso le dijiste cómo vas a decir Argentina, ¿no? Sí, menos. Empate, empate, empate. Empate. Gol de... Empate, gracias. A ver, me gusta ir con los pibitos, ¿eh? Yo creo que gané a Perú, pero... ¡Amos Messi, amos Messi, te amo Messi! Perú. Ideal para la entrevista. Muy bien, me gusta. Muy bien, Monroy, con los chiquitos. Acá el negro quiere que preguntemos por la final de la Libertadores. ¡Amos, papi! ¡Amos, papi! A ver cómo lo ven. Ay, a ver. A ver qué opinan. ¿De qué paro son? De Argentina. ¿Qué opinan? Final de la Copa Libertadores. Boca con Fluminense. ¡Vono, Boca, Boca, Boca! ¡Vono, Boca, Boca! ¡Vono, Boca, Boca! ¡Vono, Boca, Boca, Boca! ¡Vono, Boca, Boca, Boca! ¡Vono, Boca, Boca, Boca! Es como que no hay... Se estraba el suicio. ¡Vono, Boca! Se estraba el disco. ¡Vono, Boca! ¡Bono, Boca! ¡Bono, Boca! ¡Boca es buena! ¡3-0! ¡Tan parejoscalco Conoca y Messi! ¡Los mejor que River! ¡Eterno padre! Tremendo. Tremendo. Impresionante. Ay. A ver. Mirá. A ver. Aguate Messi toda la vida en la birra. A ver, vamos a ver el tatuaje. A ver. ¡Sacate, sacate todo! Dale, dale, dale. Vamos a verlo bien. Soy de Perú. Perú, guanuqueño, de Guánuco. Vine a ver el partido de Perú y Argentina por Messi. ¿Quién quiere que gane? Obviamente que Messi. Acá está escrito, está en el pecho, está en el corazón escrito Messi. ¿Por qué te tatuaste a Messi? Porque es mi ídolo, es mi ídolo. Es más que fútbol, es mi ídolo. Es una superación. Gracias a Messi. La historia de Messi también es inspiradora. Esa es la resiliencia, ¿no? Sí, por eso te decía. Dejaré su quinto mundial. Esa sí que... Muchos marcan eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Que bajen la escaloneta. Ruggeri, dijo uno. Sí, uno de Ruggeri. A ver, la final de la Libertadores, Boca o Fluminense? Boca. Listo. Poto Cantado, gracias. Final de Libertadores, Boca o Fluminense? ¿Qué pasa? Boca, porque está ad víncula. Boca para ad víncula, Boca para ad víncula. Boca. 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 A ver, ¿cómo? Boca o Fluminense? Boca, gol de Lucho, gol de Lucho. Boca. Boca, Boca. Guarda que ad víncula se tiene. Bueno, clarito, ¿no? Es una selección. Es bárbaro. Está bien. A ver. Seguro. Vamos acá. A ver, ¿cómo es? Boca como la voz de Mariano Kloss. Atención, se viene Boca, más. No, por favor. Se viene a la línea de Ravina para adivinar el juego para adivinar el gol. Goal. Adivinar el gol. Ahí está. A ver, Boca, Boca, siempre Boca. Boca, tremendo lo de Boca. A ver. A ver, mirá, a ver. ¿Por qué tenés la bandera de Boca en la mochila? ¿Cómo? ¿Por qué tenés la bandera de Boca en la mochila? No, pasa que esta es la... No, no, esta bandera, ¿por qué la tenés en el bolso? Ah, no, porque tengo miedo que me la charé una vez, casi me la charé. ¿La llevás a todos lados? Sí. Está bien, pobre. ¿Sos de Perú? Sí, pero estaba en Argentina. Sí. Sí, cinco años. ¿Esa bandera es a Río? Sí, sí. ¿Tenés entrada? El Teronco. Vamos a ver qué podemos hacer. No importa, va a salir a Río. Magia, magia, magia. El mochilero, aunque sea, pero vamos ahí. Mirá, mirá, mirá cómo guarda por las dudas. Oye, Diego, ¿y los jugadores se asomaron cuándo? Hoy a la mañana, hace un rato, vos... Anoche. Ahí se alzás la vista, está el hotel. No, anoche... Gente, si les gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal, comenta acá debajo y activá la campanita. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!